En noche de plenilunio, un mocito estrafalario Sin cuidado de su vestuario, salta una cerca a torear Con mirada viva aracha, bajo su gorro de paño Si todo viera su engaño, gira un paseo con Dios Se ha arrancado un cornigacho, de pelaje calcetero Y el mocito estrafalario, sabio se dobla con él Le recoge y pone en suerte Si todo le deja un cambio El muchacho está aguantando Y el bicho lo va a coger Es Rómulo el pica brava, aquel que salía a torear Allí a por la madrugada, en la sien del Pedregal Los toros eran criollos, y lo podemos contar Sol, divisa, oro y grana, corridas para triunfar De pronto asomo el vaquero Con dos perros y el corcel Al verme con mi amo hermoso Trémulo como un papel Citándole a cuerpo limpio Al toro llevo con él Llegando a evitar la muerte De quien volviera a nacer ¡Oré!